Dos ríos bañan nuestro puerto dulce de Risaralda. Dos ríos son testigos del arduo trabajo de nuestra gente. Somos un pueblo mágico, lleno de mujeres encantadoras. De nobleza y serenidad, somos el sabor de la felicidad. Nuestros ríos saben perfectamente que somos un pueblo lleno de alegría. Cerveza artesanal Dos Ríos, producto orgullosamente virginiano. CNIL